Hola, me llamo Lisette Sainz, tengo 25 años y soy orgullosamente mexicana. El principal objetivo de mi canal va a ser transmitirte un mensaje positivo. Hoy en día Facebook, la publicidad, el consumismo, las revistas, Instagram nos pone estereotipos de mujeres que tenemos que hacer o que tenemos que operarnos X o Y cosa para poder parecernos o para poder encajar. Mi video va a poder transmitirles a ustedes un mensaje en el cual se puedan ver el espejo, en el que se acepten y realmente les gusta lo que estén viendo, pero no solamente voy a ponerles videos de maquillaje ni nada relacionado solo con que les pueda ayudar a exaltar su belleza física, también me gustaría ayudarles con su belleza interior porque si se sienten bien por dentro lo van a poder reflejar. No tienes que parecerte a X o Y persona para sentirte bonita o segura. Yo soy una persona real, con muchos defectos, con muchas virtudes, no soy perfecta, pero trato de aceptarme y que me guste lo que soy, lo que me hace ser diferente a las demás personas y eso es lo que quiero que tú veas o lo que sientas a través de mi canal. Si les gustó este video, denle manita arriba y espero verlos la siguiente semana. Bye.